Hola, bienvenidos a Sabor en Casa. Soy Jonathan Cordero, experto en comida turca y árabe. Hoy vamos a preparar un plato muy rico, muy tradicional de la cultura del Medio Oriente. Se llama kafta, es una carne molida. Vamos a presentar los ingredientes. Listo, entonces como ya vimos los ingredientes, acá tenemos carne, nosotros manejamos carne de res. En los países del Medio Oriente usualmente se maneja carne de res o tradicionalmente carne de cordero. Aquí en Colombia no es tan fácil de conseguir, de pronto entonces lo que queremos hacer en este momento y en el programa es mostrarles las alternativas para que ustedes lo puedan hacer en casa. Hay un rito con la carne y es el hecho de que los musulmanes y los judíos, unos ritos de sacrificio, pueden ser halal, pueden ser kosher, cuando ellos son muy arraigados a su religión, es preferible tratarles de conseguir la carne que ha sido sacrificada bajo esos ritos. Esta preparación es muy versátil, es fácil de hacer y bueno, arranquemos. Mira, tenemos la carne, lo primero que vamos a hacer es ponerle cebolla, vamos a picar cebolla. No es necesario dejarla tan finita, de todas formas la vamos a llevar a una sartén. Usualmente la podemos hacer y se hace en parrilla, pero pues como estamos haciendo preparaciones en casa, creo que es muy versátil poderla hacer en una sartén con un poquito de aceite, va a quedar muy, muy, muy rica. La cebolla, la cebolla cabezona es muy fácil de conseguir y es muy fácil de ver en cualquier otro, pues en otros países. Entonces, pues casi acompaña todas las preparaciones. Si le pueden poner también cebolla larga, si lo quieren, si lo prefieren, es también muy, es también muy viable. Como les digo, no vamos a hacerla tan, tan fina. La idea es que se traten de conservar todos los juguitos de la cebolla para que le den muchísimo, muchísimo sabor. Vamos acá. Vamos a terminar, dejamos este pedacito acá. Listo, yo creo que así está bien. Vamos a hacer esto por acá. Vamos a tomar nuestra, nuestra carne. Perdón, corro acá. Y vamos a colocar todas las cebollas. Listo, solamente lo estamos colocando en la carne. Voy a hacerles una explicación. Estas son las especias. Acá, acá es donde hay variación, dependiendo del país, donde lo vayan a consumir. Por ejemplo, si van a Turquía, si van a Líbano o si van inclusive a Israel, ellos manejan una variación de especias. Nosotros acá somos un poquito más tradicionalistas, no nos gusta tanto el picante. Ellos sí les encanta. Por ejemplo, acá vamos a manejar comino, tenemos pimienta, tenemos sal, tenemos páprica, tenemos pimienta blanca también y un poquitico de pimienta cayena. También le podemos agregar, por ejemplo, canela, si lo quieren aromatizar un poquito más. Y dependiendo la región o si les encanta el picante, pueden acentuarlo, por ejemplo, con más pimienta cayena, pueden acentuarlo con más pimienta roja y con más pimienta negra. Vamos a colocar una porción generosa del combinado. En unos países les dicen, pues, dependiendo el número de especias, siete especias, este es como una combinación tradicional, majarat. No tiene un nombre específico, es así como el curry. El curry, pues, está muy, está muy, muy, muy llevado con la cúrcuma, muy con unas especias, pero en cada país se nota que es diferente. Nosotros, pues, lo hacemos así, pues, obviamente por lo que les decía al principio, que no nos gusta tanto el picante. Y, pues, lo vamos a hacer de una manera generosa. Una. Dos. No vamos a agregar sal. Como les dije, esto ya contiene sal y, pues, ya viene revuelta dentro de las especias. Ahorita que nos queda, tenemos por acá un poquito de perejil también. Vamos a limpiar un poquito el cuchillo. Y vamos a picar perejil. No lo vamos, le quitamos los tallitos. No lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar tan pequeño. La idea es que también se conservan los juguitos. Vamos a dejarlo un poquito, un poquito grueso. Hacerle solamente un corte. Esto nos va a ayudar a aromatizar, a aromatizar más. Pueden ponerle también eneldo o pueden ponerle también menta. Pero, pues, si este plato va acompañado con otros, con otros, con una ensalada, por ejemplo, las ensaladas tienden a ser muy aromáticas. Entonces, la idea no sería combinar los mismos ingredientes en todas. ¿Listo? Entonces, tenemos acá nuestra carne. Vamos a coger acá la tabla. Vamos a colocar. Listo. Perfecto. Ahora vamos a trabajar con la carne. Vamos a revolver, vamos a macerarlo todo. A revolverlo todo. A mí me gusta que quede picantico, con muchísimo sabor. Entonces, yo voy a agregarle otro poquito más de especias. Aquí a la parte donde voltee la carne. Y vamos a revolverla bien, que todos los ingredientes se mezclen. Listo. Vamos a mostrarle más o menos cómo va quedando. ¿Qué vamos a hacer con esta carne? Bueno, vamos a hacer unos pinchos. Que manca coste. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos hacer, por ejemplo, una capa de carne. Vamos a hacer una capa de carne. Como una hamburguesa cuadrada. Y tomamos nuestros palos de pincho. Lo que hacemos es introducirlos. La idea es que, como ven, no quede muy gruesa. ¿Por qué? Porque de pronto en la cocción se puede dorar muy rápido en la superficie y por dentro no. Entonces. Lo podemos llevar acá de lado. Lo redondeamos un poco. Y ya tenemos una brocheta de carne. Hay una ciudad que se llama Adana, que queda en Turquía. Ellos utilizan unos pinchos que son planos. Y con el dedo les pueden hacer unas hendiduras para darle una forma a la carne. Este se llama kebab de Adana. Este tradicionalmente se hace en parrilla. Acá lo estamos haciendo muy sencillo. La idea es que ustedes lo puedan hacer en casa. Es una receta muy versátil. Es muy rica. Ahora vamos a colocar el palo de pincho. Y vamos a hacer la otra brocheta. Listo. Aquí vamos a terminar con las otras dos. Vamos a poner los dos pinchos de una vez. Listo. Vamos a terminar. Y este le vamos a quitar un poquito para que no nos quede tan gorda. Vamos a ver. Nos terminamos de... Esta es la brocheta. ¿Qué es importante en la carne? La carne no puede ser tan seca. No podemos utilizar un corte... Un corte como un lomo fino para hacerlo. ¿Por qué? Porque se necesita un poquito como de grasita que haga un poquito de marmoreo para que quede con un rico, rico sabor. Entonces, por ejemplo, acá estamos utilizando una combinación de tres postas de carne. Estamos utilizando morrillo, estamos utilizando bola y estamos utilizando cadera. Que cada una le da como sus componentes. La bola le da lo magro, la cadera le da muy buen sabor. Y el morrillo, obviamente, le ayuda con el marmoreo. Entonces, vamos aquí. Vamos a tomar la estufa. Vamos a subirle un poquito. Vamos a ponerle un poquitico de aceite. No mucho. Y vamos a esperar que se caliente, que se caliente un poquito para colocarlo. Entonces, estas van a ser nuestras brochetas. Si en la cocción se les abre, no hay ningún problema. De todas formas, al final vamos a retirar el palo de pincho para servirlo. Vamos a esperar a que se caliente un poquito el aceite. Entonces, como les comentaba, en la parrilla, en países árabes, turcos, van a encontrar unas parrillas que son altísimas. Y tienen todo el carbón en la parte de abajo. Y es muy tradicional. Uno por la calle va caminando y vas viendo cómo te hacen los pinchos. Eso es inmediato. Se vuelve casi una comida rápida. Tú lo quieres servir en mesa, te lo sirve en mesa. Te lo quieres llevar, te lo puedes llevar. Y te lo puedes servir en un pan. Y ese ya queda como un rico, rico sándwich. Listo. Pues estamos acá terminando de calentar nuestro aceite. Y ya creo que ya es posible colocarlo. Sí, ya. Bueno, vamos a esperar un poquito. Ya están en nuestra sartén. Vamos a esperar un poquito que se doren. También aquí lo puedes manejar de la misma manera que se maneja un corte de carne. Puede ser término medio, puede ser un término azul, puede ser un término completo. Por ejemplo, a mí me gusta como un término medio y voy a tratar de sacarlo de esa manera. La idea es tostar un poquito la corteza. De todas formas, todo el sabor se va a quedar adentro. Haz de cuenta, estas son las hamburguesas árabes. Y también, obviamente, se pueden hacer en forma de hamburguesa. Es una receta muy versátil, muy, muy popular. Entonces, cuando la quieran hacer en casa, acompañar una comidita, está muy bien. Acompaña muy bien a cualquier hora del día. Vamos ahí girando. Huele buenísimo, huele delicioso. ¿Cómo acompañamos este plato? Como les decía, se puede hacer una comida rápida. Simplemente lo pones dentro de un pan, puedes colocar una mayonesa, una salsa de ajo y te lo llevas simplemente. O te lo pueden servir en una bandeja con diferentes tipos de carne. Usualmente, usualmente en los países árabes, turcos, te sirven muchísimos platos para que tú puedas escoger, tenga mucha variedad para escoger lo que quieras comer. Se acompaña mucho con frutos secos también, muchos vegetales. También podemos utilizar lechugas, tomates, es bueno, por ejemplo, acompañarlo con unos tomaticos acá, ponerlos también a asar o directamente en una parrilla. Si lo pueden hacer en parrilla, sería perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a darle la vueltica. Y ya están cogiendo, se pueden ver, ya están cogiendo un bonito color. Ahí lo vamos tirando. Y pues el palo del pincho nos permite poderlo manipular con la mano. Ustedes se dan cuenta de la comida árabe y turca, pues que tiene sus diferencias en su manejo de especies. Es muy artesanal, es totalmente, todo se hace con las manos y entre menos elementos vamos a utilizar mejor. Inclusive casi no servimos con cubiertos, obviamente las sopas sí no las tomamos con cubiertos, pero nos sirven unos panes servilleta, con los cuales nosotros vamos cogiendo las diferentes raciones y vamos combinando los diferentes sabores que tenemos en la mesa. Vamos a girar este un poquito más. Este otro poquito. Bueno, ahí ya se ve viendo el resultado de nuestras brochetas. Ahorita vamos a servirlas y yo más o menos cómo la podrían acompañar. Bueno, entonces acá vamos a empezar el montaje de nuestro plato. Acá tenemos una pasta de tomate que posteriormente en otro programa les enseñaré a hacer. Vamos a servir un poquito de salsa de ajo, que también en otro programa les enseñaré a hacer. Una salsa de yogurú de ajo deliciosa que acompaña este plato. Vamos a decorarlo con un poquito, con unas ramitas de menta también. Esta se nos cayó por acá. Y vamos a empezar a servir nuestro plato. Vamos con nuestras brochetas a la primera. Otra. Como pueden ver, acá tienen nuestro plato. Estas son kafta, nuestras brochetas de carne molida. Son deliciosas. Lo mejor es comérselos en el momento que se sirvan. Pueden acompañarlo, pueden utilizarlo para un almuerzo, para una buena comida. Créanme que si tienen a alguien de su ascendencia árabe, turca, van a quedar fascinados con este plato. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les queda acá la receta. Ya tienen los ingredientes. Cualquier cosa nos pueden ubicar. Me pueden ubicar a mí en mi restaurante, Turquille Uner Kebab. Somos ubicados cerca de la Universidad Javeriana. Y en pantalla van a aparecer nuestros créditos de redes sociales. Cordialmente invitados y muchas gracias.